Que ayer nosotros hicimos algo que está reconocido en esta constitución que algunas formaciones siempre ponen de ejemplo de algo importante que no se puede tocar, que es referencia de todo, pues en referencia a la constitución que recoge el derecho de las formaciones políticas y de los cargos electos a ejercer la representación política, esto es lo que hicimos ayer. Por tanto, entendemos que hay un derecho, que es un derecho fundamental, que está por encima de otras consideraciones, más de tipo laboral, administrativo, que son las que formaban parte del auto del juez. No es un ataque a la justicia. Ejercimos nuestro derecho como cargos electos. Gracias. Entendemos que el posicionamiento del Partido Socialista responde a esto, a un marcar perfil después de un día intenso a nivel político, pero toda alternativa debe cumplir necesariamente una condición que sea posible aritméticamente en el Pleno Municipal. Y la propuesta del Partido Socialista no lo es en los términos en los que la ha expresado el gobierno de Badalona, encabezado por Duloc Sebaté. Es un gobierno estable, con intención de continuar siéndolo hasta el 2019, que ha conseguido consensos importantes en la última semana con las ordenanzas fiscales y, por tanto, es donde estamos hoy. Posicionamientos, marcar perfiles, lo entendemos. Es lógico a nivel político, pero nos preocupa poco en estos momentos. Es lógico a nivel político, pero nos preocupa poco en estos momentos.